¿Dónde está su estímulo económico? No lo ha recibido. Ahora usted puede llamar al IRS para que le informe dónde y qué pasó con mi estímulo económico. Mi nombre es Carlos Ramírez en Role Aging, licencia federal emitida por el IRS. Por favor suscríbase a este canal, denle clic en la campanita para que esté muy bien informado. El IRS añade 3,500 representantes de servicio al cliente para responder las preguntas más comunes de los pagos del impacto económico o el pago del estímulo. La asistencia telefónica del IRS y de los servicios seguirán siendo limitadas, pero ya dijeron que ponen 3,500, pero siguen siendo limitadas para atender las llamadas de todo un país entero de 350 millones de habitantes. El IRS anticipa traer de vuelta a los asistentes adicionales con los avisos estatales que así lo permitan. La asistencia telefónica será fundamental para aquellas personas que no manejan teléfono, que no manejan computadora y que no pueden acceder a la página del internet para poder verificar todas las preguntas. Por eso, primero el IRS alienta a los estadounidenses a visitar la página web que es irs.gov. Aquí el IRS promueve, responde, publica todas las preguntas en referencia al estímulo económico, en la cual usted puede obtener muchas de las respuestas, pero mucha gente que son los non-filers, que son las personas que no han hecho la declaración de impuestos, ni del 18, ni del 19, ni hace 10 años, no saben cómo hacerlo. Debe ingresar sus datos en la página del IRS irs.gov y ahí va a encontrar la página. Aquí va a ver, le estamos desplegando. Esta es la página que va a introducir su nombre. Aquí de esta manera, ellos van a obtener sus datos con su nombre, dirección y ya no la cuenta bancaria, porque ya no están haciendo el depósito, sino que le van a enviar la tarjeta prepagada para zonas restringidas de los Estados Unidos. Únicamente es un plan piloto para dos regiones. Pero sí le van a mandar el cheque en papel para que usted pueda cambiarlo, pueda usar. Pero si es que no sabe cómo hacer eso, aquí le decimos cómo lo haga. Ingresando a la página, muchas preguntas. ¿Quiénes son elegibles? Todas las personas que tienen seguro social. Estas personas que tienen seguro social y ganaron 75 mil dólares y son solteros, 112 mil 500 para jefes o cabezas de familia, 150 mil para personas casadas que declaran en conjunto. Esto tiene un rango de eliminación, pero va a ir recibiendo de acuerdo a lo que usted haya ingresado. Muchas personas dicen, ¿cuánto vale? Las personas elegibles con un ingreso bruto ajustado de 75 mil. Estas personas van a recibir 1,200 dólares. Es decir, una pareja recibirá 2,400. Eso usted ya lo sabe. Pero no ha llegado el cheque. ¿Qué es lo que tenemos que tomar acción? Las personas que no les ha llegado el cheque. Ahora ya pueden llamar 1,800, 829, 1040. Llamar en horas de oficina. Empieza a las 7 de la mañana, tiempo del este. 7 de la mañana, tiempo del este. Usted puede llamar. ¿Recibiré notificación sobre el pago? Sí. Usted, después de recibir el cheque, recibe una carta. Si usted ha recibido la carta, pero no ha recibido el cheque, algo ha pasado. Se ha perdido en el correo. Tiene que. Lo más aconsejable es enviar una carta a la IRS. Pregunta muy usual que ha hecho la gente en esta red social. ¿Qué pasa si el cónyuge falleció el año pasado? Si el cónyuge falleció el año pasado, usted debe devolver, clic, esos 1,200 dólares que corresponden al cónyuge solamente. Usted no debe devolver lo que le correspondió a sus hijos y lo que corresponde a usted. Solamente debe devolverse los 1,200 dólares del cónyuge fallecido. Y varias preguntas más que acá tengo. Por ejemplo, ¿reclamé a mi madre como mi dependiente? ¿Va a recibir el estímulo por su mamá? No. Lamentablemente no, porque su mamá es su dependiente, pero es mayor de 17 años. El cheque es solamente para los menores de 17 años. Su mamá no recibirá su propio pago porque usted la reclamó como dependiente en su declaración de impuestos de 2019. Pero su mamá no recibirá crédito en 2021. Si puede reclamarla como dependiente en su declaración de impuestos de 2020. Es decir, que ella puede reclamar, hacer su declaración de impuestos de la siguiente temporada en enero y manifestar que no recibió el cheque del impacto económico. Esa es la única solución. Si usted piensa que el cheque del impacto económico está incorrecto, debe reclamar por la persona que no ha recibido el siguiente año. Ahora no le van a hacer ninguna enmienda ni le van a mandar un cheque adicional. Los cheques de las personas que no se recibió, por ejemplo, si usted no reclamó accidentalmente en su declaración de impuestos a sus dos hijos. Y en base a esa declaración de impuestos le dieron el estímulo, tiene que reclamar el estímulo el próximo año. Generalmente se basó la declaración, se basó el estímulo en la declaración del 2018 porque mucha gente hasta promulgar la ley o hasta emitir los cheques no había hecho. El pago está incluido en mi ingreso bruto ajustado. Es decir, que le van a cobrar el próximo año negativo. No le van a cobrar absolutamente nada. Otra pregunta dice, ya presenté mi declaración de impuestos del 2019 y debo impuestos. Programé un pago electrónico. ¿Me van a quitar el estímulo? No. Nada tiene que ver el estímulo económico con su deuda con el IRS. Usted puede estar tranquilo que esto no le van a cobrar. No le va a ser parte de su deuda. Si usted no tiene una cuenta bancaria, va a recibir, va a recibir el cheque por correo. Solicité depósito directo de mi pago. Eventualmente ya emitieron los depósitos directos y ahora solamente se están, se están yendo directamente a los cheques. Escuché que el child support de los hijos puede tomarse en el estímulo económico, puede, pueden otros cobradores de deudas tener acceso al dinero. Primero, la ley CARES limita las compensaciones de pago de impacto económico, la pensión alimenticia vencida. Ninguna otra deuda federal o estatal puede ser cobrada. Es decir, que si usted le debe 1,200 a su ex cónyuge y no le ha pagado y ésta a su vez ha reportado al Estado que usted le debe o sin haber reportado al Estado, pero usted ha incumplido los pagos y el Estado estaba en conocimiento de que usted debía pagar y se hacía el pago de child support por medio del Estado, entonces a usted no le van a dar el estímulo económico. No olvide que tiene la herramienta, puede llamar por teléfono, hay que buscar dónde está su cheque del estímulo porque usted no se puede quedar sin su cheque. Muchas gracias por atendernos. Recuerde, suscríbase a este canal para estar bien informado. Muchas gracias por escucharme en su hogar. Que tenga un bendecido y magnífico día.